Y para toda la gente que llamó. Ahí está, muchísimo entonces. Para toda la gente que llamó. Bueno, Pablo Gastani también te dice un saludo para Víctor, de parte... Bueno, gracias. Bueno, de todas las familias, felicitaciones, un abrazo. ¿Están todos listos? Mirá, ahí tenemos más. De la panadería paticería. De la panadería paticería también, bueno, nos están gritando acá Moñi. Hugo Ferreira también. Hugo Ferreira, te está saludando. Gracias, gracias, gracias. El viejo lobo. El viejo lobo, ¿lo ubicá el viejo lobo? El Pacho Bamba, el taxista. ¿Cómo que no? Sí, 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 sí. ¿Viste que la bocina del taxi es un aullido de lobo, no es así? Sí, sí. Bueno, muy bien. Y ahí viene el viejo lobo afuera, ¿viste? Bueno, gracias a todos. Ahora se preguntan ustedes por qué los días de luna llena no sale Pacho Bamba. No, no sé. O sale, mejor dicho, ese día. Bueno, es el viejo lobo. Bueno, vamos con otro tevite entonces. Escuchamos, seguimos compartiendo Víctor Borrecia. Sigan escribiendo en el Facebook también, ahí a la gente que nos está escuchando. Pueden seguir escribiendo en el Facebook, pueden pedir temas. Bueno, están todos invitados porque están formando parte también de la tarde de informarte en este tarde especial. Perdón, perdón un ratito. ¿Toda la gente está anotada? Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo ahora, mirá, tenemos a un genio. Para que no quede ninguno, o sea, todo lo que llamaron, entonces que entren en el sorteo. Yo lo sigo. Eso. Dale, perfecto. Sí, están todos anotados. Bueno, Víctor, vamos entonces al próximo tema. Lo tengo a DJ Moña allí en los controles con el teléfono. Yo me voy a ayudarlo también en el control porque estamos full. Escuchamos, vida mía, no llores. Esto es la música de Víctor. Víctor Hugo, pará que voy a estirar un poquito porque lo tengo a Maxi. A full, a full. ¿Está todo listo, Maxi? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bien. Lo largamos entonces. Sigue cantando. Le sigue poniendo ritmo a esta tarde en la tarde. Informarte por Radio Ciudad, R688 y la 100.3. Víctor Hugo, rey sea vida mía, no llores. Después de mucho tiempo golpeas a la puerta que siempre estuvo abierta esperando por tu amor. No quiero reprocharte lo mal que te has portado si estás aquí a mi lado pidiendo. Dándome perdón, también yo fui culpable, quizás por egoísmo, pero hoy no soy el mismo. Yo comprendí mi error. Por eso si me quieres todavía, podemos empezar un nuevo amor. No llores, vida mía, lo pasado ya pasó. Y ven aquí a mis brazos, por favor. No llores, vida mía, lo pasado ya pasó. Y ven aquí a mis brazos, por favor. Después de mucho tiempo golpeas a la puerta que siempre estuvo abierta esperando por tu amor. No quiero reprocharte lo mal que te has portado, si estás aquí a mi lado pidiéndome perdón. También yo fui culpable, quizás por egoísmo, pero hoy no soy el mismo. Ya comprendí mi error, por eso si me quieres todavía, podemos empezar un nuevo amor. No llores, vida mía, lo pasado ya pasó. Y ven aquí a mis brazos, por favor. No llores, vida mía, lo pasado ya pasó. Y ven aquí a mis brazos, por favor. ¿Vamos, vida mía de ninguno? No llores, vida mía, lo pasado ya pasó. Sí, vay, lo pasado ya pasó. No llores, vida mía, lo pasado ya pasó. En una noche que brillaba la luna, entre tus brazos para siempre quedé preso Y enloquecido por la magia de tus besos, sin darme cuenta te entregué todo mi amor En una noche que brillaba la luna, con tu ternura me enseñé hasta querer Aquella noche mi amor, toda mi vida cambió, por eso canto feliz mi canción Soy todo tuyo corazón, soy tuyo, porque a tu lado yo encontré la paz Por la ternura y el amor que tú me das, es por eso que soy tuyo, solo tuyo y nada más Soy todo tuyo corazón, soy tuyo, porque a tu lado yo encontré la paz Por la ternura y el amor que tú me das, es por eso que soy tuyo, solo tuyo y nada más Muy buena, sí, vamos, seguimos con los palmas acá en la radio Palmas, palmas, palmas ¡Epa! Mirá cómo bailan acá los chicos Rizri, Rizri, hay un maestro Estamos escuchando a Víctor Hugo, el Terrible En la tarde de informante Seguimos con Rizro A ver cómo suena esto, las palmas Te vas a caer, Eugel, bajate la mesa, vamos En una noche que brillaba La luna Entre tus brazos para siempre quedé preso Y enloquecido por la magia de tus besos Sin darme cuenta te entregué todo mi amor En una noche que brillaba la luna Con tu ternura me enseñaste a querer Aquella noche, mi amor, toda mi vida cambió Por eso canto feliz mi canción Soy todo tuyo corazón, soy tuyo Porque a tu lado yo encontré la paz Por la ternura y el amor que tú me das Es por eso que soy tuyo, solo tuyo y nada más Soy todo tuyo corazón, soy tuyo Porque a tu lado yo encontré la paz Por la ternura y el amor que tú me das Es por eso que soy tuyo, solo tuyo y nada más Bla-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Bravo!